Hola a todos, esta es Sue, mirad que maja y buena que es me habéis pedido que os enseñe su jaula y eso es lo que os traigo en este vídeo de paso voy a aprovechar a dar algunos consejos, apuntes sueltos, no sé, cosillas y bueno, así que si os interesa, aunque sea un poquitín pues quedaros a ver este vídeo y si no, siempre os podéis quedar un ratito para ver lo mona que es esta ratita, es muy mona, es muy mona pues eso, os diré también algunas cosillas de ella y ya está nos vemos ahora, que mona que es pues eso, esta es Sue, nuestra ratita el cuidado de Sue está sobre todo en manos de mi hermana pero os voy a decir unas cuantas cositas de ella la primera cosa es que a ella le encanta corretear pero no la podemos dejar suelta, al menos sin vigilancia y aunque estemos con vigilancia cerca de cables, no eso no es buena idea, porque muerden muchos, esto les sonará muy obvio pero yo, por ejemplo, la ardilla no muerde sabéis que la tengo suelta por la habitación y ella no muerde, ni cables, ni nada bueno, como mucho, tened cuidado en invierno por si se quiere llevar un cachito de vuestra colcha pero por lo general es muy buena y no muerde nada pero en cambio esta ratita, pues sí las ratitas sí que les gusta roer más ¡qué pedazo bostezo! así que por eso no podemos dejar a Sue suelta aunque le guste mucho corretear y por eso también tiene una jaula tan tan grande es muy grande, tiene un metro de altura 80 de ancho y 52 de fondo es una pedazo jaula y pues eso, la vamos cambiando mucho, la verdad y ya que he mencionado lo de tenerla suelta y demás también quería mencionar que aunque les gusta mucho corretear y que las cojas y todo eso no les gusta nada a las alturas así que también la puedes llevar mucho lo que es en el hombro, sobre ti porque no corre peligro de que salte o se precipite se va a agarrar muy bien no va a saltar por ahí ni se va a arriesgar y pues eso, la podemos sacar un rato con nosotros eso sí, no escuchéis música con auriculares o cosas así por lo menos con cable porque ya digo que correrán grave peligro esos cables sobre todo los finos le encantan los cables finos eso lo sé muy bien que ya me estropeó algún que otro ratón de ordenador y no me hizo ninguna gracia ninguna, ninguna gracia a mí personalmente no me gusta mucho cargarla me gusta cogerla de vez en cuando pero no la tengo mucho tiempo sobre mí porque me hace bastante daño con sus uñitas y además me hace... fijaos que tengo lagartos y tal y me hacen algún que otro arañazo pero eso se me cura muy bien pero en cambio los arañazos de la ratita aunque sean muy pequeñitos y tal siempre me cuesta más tiene las garras más sucias o no sé pero sí que me cuesta un pelín más corarlas y por eso no me gusta mucho cogerla pero mi hermana sí que la coge mucho normal, ¿no? porque está a su cuidado y bueno, muy normal porque a mí no me hace mucha gracia pero sí que ya digo que no hay ningún peligro de cogerla que además no va a saltar ni hay peligro y bueno, a ver os voy a ir enseñando ya la jaulita a ver si se me va a pasar como veis y ya os he dicho tiene tres pisos bueno, tiene cuatro, ¿no? uno, dos, tres, cuatro, sí no sé contar todas están unidas por unas rampas escaleras digamos abajo tiene una bandijita de estas que se sacan para sacar la suciedad la mayoría no nos gusta mucho eso, ¿no? en el sentido de que no nos gusta que anden sobre rejitas pero bueno, esto como tiene muchas rampas muchos pisos y tal pues la verdad que no pasa mucho tiempo abajo cuando baja es para esconder comida porque sí, le gusta mucho esconder la comida abajo o juguetear entre esas tiras de papel que quizás ya habéis visto y bueno, como comentaba cambiamos mucho la jaula la verdad nos gusta irle metiendo cosas nuevas o irlas cambiando de sitio le metemos ropa vieja como calcetines tubos como los tubos de PVC que se pueden comprar o incluso si tenéis una obra cerca podéis limpiar bien un tubo bueno, si os dejan claro, si os dan algún que otro tubo de plástico o algo que no sea dañino pues lo limpiáis bien y se lo podéis meter intentad que sean bastante anchos porque si no son un poco desconfiadas y no se van a querer meter y bueno, también le metemos cajas juguetes le podéis hacer juguetes con comida que es lo que más le llama siempre la atención a nuestro ratita normalmente no le gusta mucho comer fuera igual prueba un poco come un poquito pero le gusta más comer dentro de su jaula y también os podéis enseñar tuquillos a ella le hemos enseñado muy poquitas cosas porque ya digo que no está muy interesada por la comida pero bueno, lo básico como un giro o cosas así se le puede enseñar también le metemos camas de estas de tela de camitas de estas pequeñas de perros o que también nos gusta usarlo para las cobayas pues a veces le metemos alguna una de ellas de repente le dio por roerla pero normalmente no la roía también le metemos pues eso cajitas, trapos le encantan los trapitos si le gusta esconderse y arroparse con ellas lo que no os aconsejo son las típicas casetas cerradas porque aunque hemos leído un montón que las ratas no se mean digamos donde duermen esta en cambio sí así que no nos gusta meterle en el sitio cerrado preferimos que esté aireado y además así la vemos y nos ve y aunque yo no soy la que le suelo dar de comer y todo eso me tiene mucho mucho cariño me lo ha dicho mi hermana porque es que me oye o me ve y enseguida se asoma y mira y se acerca y quiere que que le haga caso y no sé por qué me ha cogido mucho mucho cariño y yo a ella claro y pues eso no es que la veo y me tengo que acercar porque yo creo que es que soy un poquito bruta no sé si si eso habla muy bien de mí o de ella pero bueno es que soy un poquito bruta jugando con ella y yo creo que que en el fondo a los animales les gusta eso sí suena muy mal pero es cierto que soy un poquito brusca jugando con ella y eso a ella le gusta en el fondo le gusta y me lo pide sobre la comida son omnívoras le tenemos que variar mucho en la comida no esto no es un tutorial así que no voy a decir mucho pero así un consejillo básico es eso que son omnívoras así que le tenéis que dar de todo si no me equivoco también se les da chocolate y galletas y cosas así creo que el chocolate era bueno para ellas además y bueno también tened cuidado porque son cazadoras no sé si tenéis otras mascotas tened mucho cuidado yo por ejemplo no le acerco ni un poquito las aves los agapones a esta porque le da vamos las cazarías y se le nota y es que le acercas cualquier animal y se lo va a intentar comer así de claro así que tened mucho cuidado podéis hacer un poco la prueba a ver si qué tal se lleva con la otra mascota que tengáis pero tened mucho mucho cuidado porque puede acabar mal pero bueno en cuanto a eso a la comida pues también podéis hacer juguetes como decía y hay formas muy fáciles de hacer juguetes podéis utilizar galletas con agujeritos y atarles a una cuerda a un hilo y dejarlas por ahí en la jaula y ponérsela difícil para que las intente coger así estirándose o escalando o meter comida en un bote con agujeros y que la vaya golpeando y rodando por la jaula o por el suelo y se vaya alimentando y pues eso no tengo mucho más que decir en la jaula tiene que haber un comedero nosotros por ejemplo si veis tenemos una especie de rinconera verde esas normalmente se usan o para que hagan sus necesidades ahí o para que se bañen y hablo en general en roedores también hemos intentado ponerle ahí la comida y no sé hemos intentado varias cosas y no nos ha funcionado ninguna la verdad no le gusta usarlo pero aún así se lo tenemos por ahí a ver si algún día le hace tilín de ponerle un bebedero en los bebederos siempre tenéis que intentar cambiarlos a diario para que tengan agua fresca pero bueno si un día por lo que sea no podéis os podéis saltar un día no pasa nada pero intentad cambiársela a diario para que tenga el agua limpia vale como veis esta jaula está muy muy bien la compré en un black friday no sé si os suena es un día del año en las que hay ofertas muy muy buenas en todas las tiendas ya sea de animales de ropa de lo que sea lo compré por muy muy poco no sé si por la mitad o incluso menos igual estaría al 60% no me acuerdo pero ni siquiera sabía muy bien para qué animal iba a estar destinado solo sabía que tenía que pillarla porque estaba a un precio muy muy bueno y a ella a su le ha venido genial porque como decía no la podemos soltar así que lo único que podemos hacer es darle una jaula muy muy grande aparte de darle paseillos y sacarla pero pero no la podemos dejar suelta como la ardilla no tiene ruedas los pisos tiene dos puertas además vienen con una especie de cerrojillo para que no la puedan abrir y está genial como decía le variamos mucho mucho la jaula le ponemos papeles trapos cuerdas le ponemos lo que nos apetezca a nosotras nos gusta mucho reciclar las cosas nos gusta hacerles juguetes a incorporarle cosas nuevas cosas que les llame la atención y que estén ahí dándole vueltas y hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado no olvides dejarme tu like si tienes alguna cosa que decirme ya sea una recomendación o me quieres preguntar algo lo que sea tenéis abajo en los comentarios para dejarme vuestras palabras y si me quieres ver en un próximo vídeo no olvides suscribirte que es además gratis y nos vemos adiós adiós estoy aquí para presentaros y enseñaros esta lampalita es para animales no solo ya sean récord como los pesados tan conocidos o tiros o como que tengamos y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo